Hola, este cómic está hecho por esta gran artista. Por favor, apóyalo. El link en la descripción. ¿Wally? ¿Qué haces aquí? Oh, hola linda vecina. Será mejor que entres y te seques. Sé que el cómic es algo corto, mas sin embargo, quiero decirles muchas gracias por estar aquí. En serio, son unas personas geniales.